La Guardia de la Corte Agradezco a los compañeros coordinadores de la Caja del Seguro Social y demás grupos de este país preocupados por la situación por la cual atraviesa nuestra salud panameña. Nosotros en el día de hoy que debo manifestar es que es de alto y claro ante la paz del país. La salud es un derecho fundamental de todos los seres humanos inherente a su propia naturaleza que bajo ningún concepto pueden ser cuestionados y de cual todos los seres humanos deben gozar. El Estado debe garantizar el efectivo cumplimiento del mismo. Todo ser humano tiene derecho no solo a ser asistido por los servicios de salud para su curación, rehabilitación, sino también para ser objeto de políticas de información sobre los temas referentes a la salud. Nosotros queremos denunciar públicamente que en el 2005 todos los grupos sociales organizados dejaron bien claro ante la mesa de negociación de ese entonces que las modificaciones que se estaban haciendo a la ley de la Caja del Seguro Social que quedó como ley 51 que hoy es ley de la república lo que iba a garantizar era el deterioro de la salud y promover lo que es la privatización. Hoy es un ejemplo muy claro de la forma como se descuida la atención de la salud de los panameños es promover la privatización que quienes tienen recursos tienen derecho a tener buena salud y quienes no tenemos recursos tenemos que conformarnos con la atención de poca y mala calidad que nos ha estado brindando en los últimos años la Caja del Seguro Social. Esto indica que fue una total falsedad toda la modificación de la ley 51 que sobre el texto decía que íbamos a tener una mejor salud para todos los panameños. Ya llevamos dos ejemplos muy claros, el envenenamiento del distrito del licor de un revento masivo de una gran cantidad de panameños que hoy ya fallece en una gran cantidad y otros están en proceso o están con dolencias y que van también en ese camino. Y hoy tenemos otro ejemplo claro que es el envenenamiento por esta bacteria que es un descuido, que es una negligencia de las autoridades que hoy están a cargo de la Caja del Seguro Social y eso pues queda evidente que solo les interesa el negocio, solo les interesa la parte económica que tiene la Caja del Seguro Social y no así la atención para todos los panameños. Y es importante que el pueblo sepa que nosotros hemos sido claros en todas las denuncias y hoy se queda una muestra más de lo que ha pasado de que las personas y los panameños están sometidos a morir y sometidos a una mala atención por parte de nuestras autoridades de la Caja del Seguro Social. ¿Qué acciones van a tomar ustedes a partir de este momento? Bueno, nosotros estamos convocando para la próxima semana, sábado 13 de agosto, un encuentro nacional de dirigentes donde se van a consensuar acciones entre todas las organizaciones a nivel nacional porque nosotros no vamos a permitir, no vamos a aceptar que se nos siga echando cuentos, que se nos siga dando implicaciones evasivas y implicaciones irresponsables como las que dio el director de la Caja del Seguro Social. ¿Esto de paro o de algún tipo de acción de puertas? Bueno, lo que sea necesario y se va a discutir la próxima semana para que esto tenga que parar, nosotros los panameños pagamos suficiente cuota, si se está hablando todavía de aumentar la cuota y lo que tienen que hablar es de dar una buena calidad de servicio en todas las instalaciones a nivel nacional y es una garantía que el Estado tiene que brindarle a todos los panameños, sobre todo la salud, y no están cumpliendo. El director de la Caja dijo que no va a renunciarse, el presidente no se lo pide. ¿Ustedes qué opinan de él? Bueno, al respecto nosotros queremos señalar que el director general de la Caja, evidentemente desde el día uno en que se barajaba su nombre para ser director general de la Caja, no comprendió que la Caja se rige por una ley orgánica, 51, que nosotros no reivindicamos porque en el 2005 no se cumplieron todas las reivindicaciones nuestras, pero es la ley que establece que es la Junta Directiva la que nombra al director general. Y precisamente una de las cosas que nosotros hemos siempre peleado en la Caja es su autonomía, porque la Caja no es del gobierno actual ni del anterior, la Caja no es ni le pertenece al director general y al grupo que él ha llevado a la institución. La Caja es de los trabajadores que cotizamos y la ley orgánica es muy clara, el que nombra y destituye al director general es la Junta Directiva. Así que solo decir, y no es la primera vez que lo dice el director, solo decir que él solo se va si el presidente le dice que se vaya, está violando la ley 51. El problema nuestro aquí, en Panamá, es que no hay confianza en el sistema de justicia y por tanto eso hace que directores, en este caso particular como otros miembros del gobierno, abiertamente violen la ley como lo hace el director general cuando hace esta declaración. Nosotros queremos reiterar a la población panameña que es fundamental que esto no es solamente un problema de gremios, es un problema que nos compete a todos por el término general defender y luchar con una mejor calidad en cuanto a las decisiones médicas hospitalarias. Como presidente de un comité de víctimas de leitinérico, no solamente producto de una mala administración y de un proceso incumplido en su momento, sino también ahora con el problema de la bacteria, unificamos esfuerzos en conjunto para entre todos pues llevar una sola bandera, una sola dirección y la solicitud de reiterada es la separación de manera inmediata del actual director de la Caja de Soluciones y todo su equipo de trabajo para garantizar una investigación transparente, seria y como lo exige la población panameña en este momento. Y también queremos pues denunciar que en estos momentos pues tenemos algunas aprehensiones pues con algunas comisiones que se están formando por parte del gobierno que sabemos que al final lo que quieren es dilatar, entretener y sobre todo pues tratar de sorprender a la población panameña. Para eso los invitamos pues para el día sábado 13 a el encuentro por evidente la salud de la Universidad de Panamá en el Auditorio José López de Moncote a partir de las 8 de la mañana. Pero mientras eso se da, independientemente pues las organizaciones van a seguir haciendo sus actividades paralelo a eso de cara precisamente a garantizar una buena participación de la población para la próxima fecha pues de cara pues a garantizar un alejado sistema de salud a nivel nacional. Yo quería destacar en esta denuncia de que el tema de las enfermedades nosocomiales tal cual se está dando ahora, es apenas la punta del iceberg de la problemática de salud en el país. Como Comenenal, denunciamos semanas pasadas el deterioro de las instalaciones de salud de todo el país. Las políticas privatizadoras como es el caso de la hemodiálisis de los pacientes con insuficiencia renal crónica es lo que podemos considerar algo ilícito por la forma como se está haciendo. El abandono de instalaciones como el hospital Nicolás Solano donde se cerraron los pirófanos, el hospital de Penomomé donde también se cerraron los pirófanos por las malas condiciones y lo que está pasando actualmente en Chagrinola donde se han detectado muertes de madres y niños por las condiciones de desabastecimiento, de mal suministro y aseo de las instalaciones en todo el país. Y esto es parte de una política depredadora que los recursos van dirigidos a la acumulación de riqueza es aquello que construye grandes hospitales, compran equipos que después no hay personal para utilizarlos. De manera que nosotros queremos denunciar que el problema no es solo este, el problema es toda la salud, todo el sistema de salud panameño, tanto en la Caja del Servicio Social como en el Ministerio de Salud. Y no es una casualidad que los gremios que tradicionalmente han estado denunciando esta política han querido ser acallados mediante prohibiciones incluso de su propia sobrevivencia. Entonces, este problema es un problema muy complejo y que nosotros vamos a abordar en su complejidad para seguir enfrentándolo en los diferentes aspectos de la salud que afecta a todo el pueblo, a todos los trabajadores y no trabajadores porque también las instalaciones del Mista están afectadas por esas malas condiciones de suministro, de la atención para recuperar la salud. Para recorzar un poco la denuncia que estamos exponiendo esta tarde, quiero dar una experiencia de lo que es esta administración. En forma particular, nosotros sufrimos un ataque cardíaco en el mes de mayo y por conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la sala de hemodiálisis, donde ya habían fallecido tres compañeros que recibían tratamiento en esa sala, a los cinco días pedimos a nuestros cardiólogos que nos dieran de alta de cuidado intensivo porque tenían la certeza de que íbamos a morir no por el paro, sino por otras razones. Y así salimos de la Caja de Seguros Sociales. Pero lo más triste de esto es que el día que salimos de la Caja de Seguros Social recibimos una llamada de una ingeniera de apellido Varela, que según ella era directora ejecutiva de Atención al Asegurado, y se comprometió con mi esposa de hacer las gestiones necesarias para que se me diera la atención necesaria en función de que había salido bajo mi propia responsabilidad ya que abandone el hospital. Hoy es 4 de agosto, todavía estoy esperando la respuesta de la ingeniera Varela. Nosotros estamos conscientes de que esta administración busca silenciar, así como despidieron al compañero Pascual, a nosotros nos quieren despedir por ese criterio de que de todas maneras Ocalagán se va a morir porque él padece una enfermedad de hace 16 años y es crónica. Y hasta el día de hoy me están negando un cateterismo, me están negando el derecho a que mi cardiólogo en la Caja Social tenga el diagnóstico final para saber si tengo que operarme, porque tengo que operarme con urgencia. Sin embargo, estamos siendo víctimas por ser uno de los bocedos en estos últimos años en defensa de aquellos pacientes que no hablan. Esa es la administración que tenemos. Y la única manera que podemos sacarlo es que la sociedad y los asegurados conjuntos se unan en esta oportunidad. De lo contrario, estas autoridades han dado muestra de que no van a renunciar de por sí solos y cuentan con todo el respaldo, lamentablemente, del gobierno nacional. Así que yo les pido a la comunidad de que siga protestando, que hagan las denuncias y que respalden estas denuncias que estamos haciendo a fin de que logremos la separación del cargo de todos los directivos actuales de la Caja Social. Un pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo unido. Gracias.